El Señor perdona todos tus pecados, porque todos somos pecadores, nadie va a decir que nadie peca, todos pecamos todos los días, nadie es bueno, el único bueno aquí en este mundo fue Jesucristo, nadie más, todos pecamos. Entonces, Paquito en su momento más difícil se encomendó al Señor y debe estar en la gloria del Señor junto a su madre Chavoquita. ¿Qué puedo decirles a todos ustedes? Si frente al cuerpo de primeramente un amigo, un hermano y un compañero de trabajo, veo los rostros de ustedes y especialmente de mis compañeros y estoy seguro plenamente de que esta partida de él nos ha conmovido, nos ha sentido. Pero les digo a ustedes que este no es el último camino que seguimos en esta vida. Dios nos da la oportunidad que algún día nos volvamos a juntar juntos, todos, y poderles sacar una sonrisa a aquellos que nosotros les hemos visto partir. Agradezco a ustedes, agradezco a mis compañeros que los tengo, que muchos de ellos les hemos conocido y les hemos gozado durante 15 años, especialmente yo siento un sentimiento muy especial porque no solamente ha sido un amigo y un compañero de trabajo por mucho tiempo, él también ha sido mi profesor en mi época de estudiante, cuando empecé a estudiar la carrera de construcciones civiles. Me ha enseñado mucho, me ha enseñado mucho, en el trabajo también hemos tenido nuestros problemas, pero ambos lo hemos podido superar. Así como debemos superar esta partida y no solamente tener esa imagen en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Bueno, doy gracias a Dios, porque este día especial sea un recuerdo de aquí a Betanerán. Vamos a ver si no nos vemos, ¿verdad? Vamos a ver si no nos vemos como la banda, como una cumbia. Vamos a ver si hace la banda. Si, que vean la banda, la banda Esta canción es casi en mente para la persona que puede ir así Muy bien, gracias De mi corona Porque manos no te pueden tocar De que estás aquí Por haber sentido en verdad No es nada aquí No es nada aquí No es nada aquí No es nada aquí